Música Hola comentadoteartemoski Hoy os traigo Pinas and Fair Mod para minecraft y este mod se trata sobre Un dibujo llamado Pinas and Fair De construcción, esos dos chicos Pues inventan muchas cosas, etc Y bien comencemos, el primer personaje Se llama Pinas y vamos a verlo, aquí está Al matarlo nos tendría que soltar una herramienta A ver si nos la suelta A ver, a ver, como veis, pues nos la ha soltado Aquí está, aquí está, veis Y bien, vamos a ver a Fair A ver como es, aquí está Como es casi idéntico Vamos a matarlo para que nos de Una herramienta también, aquí está el martillo Veis, vamos a ponernos aquí Cada vez que matemos a uno Vamos a ver a Perry, la mascota Aquí está, vamos a matarla Muere, no Se me escapa Aquí está, como veis este, pues no nos ha soltado Pues nos tendría que soltar estas patas Aquí están Y bien, vamos a ver a Perry Pero de agente Aquí está, veis Aquí está Vamos a matarlo Muere, muere Y como veis, pues nos da los gorros Como veis, pues no se pueden estaquear Pero como veis, pues aquí está el gorro Aquí está, vale Y bien Las patas se ponen aquí Pero hay un bug y no se ven Vale, el gorro también Como veis, no se ve Después lo va a arreglar Ya que este mod está como en estado beta Por así decirlo Veis Y pues se vería pues bastante mal Veis Muy mal Pero espero que lo arreglen Bien, este mod está en desarrollo Como ya os dije Y van a agregar muchísimas cosas Como 12.000 El laboratorio es el tío loco ¿No? El malo del dibujo Después que van a añadir más Van a añadir un montón de cosas Misiones Es lo que pone Y pues cada vez que Botéis por una cosa No se como lo actualice Pero cada vez que lo actualice Pues Le mete Lo que más por ciento tiene Más votación ¿No? Y nada más Bien, vamos a ver Las cosas que trae este bot Que son muy interesantes Y vamos a verlas Bien, vamos a ir a craftear El primer objeto Que es antigravedad Un super salto Y vamos a verlo A ver, a ver Para esto pues necesitaremos Las herramientas de piñas Y de fer Una de fer En el medio Y las de piñas Pues así Y como veis aquí nos dan Un cubo llamado Superjump Aquí está Plataforma antigravedad La cogemos Y bajamos Para verla Lo malo de ella Es que pues No limita el daño Pero lo podemos usar Como ascensor Catapulta creo Y pues cositas así De saltos ¿No? Como veis pues al ponernos encima Saltamos Pero al caernos Pues nos causa daño ¿Veis? Lo podrían pues arreglar Como veis ahora me puedo matar Que no me mate Bueno me mato Pero bueno Ahora vamos a ver Pues el segundo objeto Que trae este mod Bien vamos a ver El segundo y el tercer objeto A ver a ver Son bastante útiles Si sabes como usarlos Pero bueno El tercero es el más útil Así que vamos a craftear Primero el tercero Y después el segundo Ahora a ver Se craftea muy fácil Hacemos así Al revés Y aquí tenemos pues Una cosita Que nos va a subir Experiencia gratis Y rápido Ya veréis Y ahora hacemos esto Epa Era al revés Y como veis aquí tenemos Pues plataforma de velocidad La cogemos Muy buena la plataforma Así que pues me he puesto En modo creativo Como veis Para poder usarla Vamos a ver Vamos a ponerla pues aquí Y como veis Si nos ponemos encima Y pulsamos pues Una tecla Como veis Hay dirección Para adelante Para atrás Derecha a izquierda Y bien como veis Pulso para adelante Y como veis Voy muy rápido ¿Veis? Vamos a hacerlo un poco más grande Para que se note un poco más La diferencia Pero no me quiero salir del mapa Uy casi casi Como veis Pues se puede usar como Ahí se ha visto Muy rápido Pero obviamente Si ponemos pues un montón Eso para el final Lo dejaré Ahora a ver Para el final Esto ya es demasiado Aún no he probado Tan grande Esto si que voy a volar Voy a volar y todo Y bien pues vamos a ir A ver el creativo Un momento Para enseñaros Este objeto Que es de experiencia Click de ataque Porque en el creativo La destruimos Y pues dando click A 100% Y pulsando es Como veis pues Somos nivel 6 A ver A ver Somos nivel 12 Somos nivel 31 Y así pues Como veis es muy fácil De subir de nivel Y pues encantar las armas Ahora a ver Nivel 52 ¿Veis? Bastante útil Y bien pues Vamos a despedir el video Usando esto Ahora a ver Me he ido Estáis preparados Y bien Espero que os haya gustado el mod Like, favoritos, suscribiros Más cosas que hacéis Y nos vemos en la instalación del mod Estamos en la instalación de Pineas and Fire mod Para Minecraft Y tenemos que irnos a estas dos páginas En la primera página Bajamos Donde pone Mobs Le damos click a show Y aquí veremos a los mobs Con el dropeo Que nos sueltan Como veis En caso de Perry Patas de Perry Como veis aquí están Los cuatro Y si van añadiendo más Pues se van a añadir En esta lista Donde pone Items Le damos click a show Y aquí veremos los ítems Y los crafteos de ellos ¿Veis? Bien Bajamos hasta download Cuando estemos ahí Descargamos La versión más reciente En mi caso Pues será esta Click Download Aceptar Nos vamos al segundo enlace Bajamos hasta Modloader Y cuando estemos ahí Download Y red Click Aceptar Bien Cuando tengamos hecho esto Pasamos estos dos archivos Al escritorio Cuando estén ahí Lo que tenemos que hacer es Irnos a inicio Usadores de XP Os aparecerá Ejecutar Y ahí tendremos que escribir Por ciento App Data Por ciento Roaming Entramos a Minecraft Entramos a BIM Click Minecraft Click derecho Abre icon Winner Archiver Bien La carpeta la cerramos Y una vez aquí En el Winner Archiver Meten click Eliminar Sí Abrimos Modloader Seleccionamos todo Y lo pasamos Aceptar Bien Cerramos Modloader Abrimos Pines Amper Abrimos la carpeta Seleccionamos todo Y lo pasamos Aceptar Bien Bien Cuando esté hecho todo esto Cerramos todo Y abrimos Minecraft Para probar si este mod Funciona correctamente A ver A ver Aquí estamos entrando Logging Ahora a ver Aquí está Mojang Pantala grande Para que se vea bien Sync player Que era el mundo creativo Y bien Aquí estamos entrando Momento Tan 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 Aquí estamos dentro Como veis El mod está instalado correctamente Solo falta comprobar Si los ítems están Que es lo más importante O mejor dicho Los spawns Creo que los ítems No aparecen Bueno estos dos Pero los bloques Creo que no aparecían Había que craftearlos Sí o sí Así que puede que Crafteemos alguno Si no veo ninguno Bueno aquí está El Perry Aquí está el Perry De agente O no Sí sí Perry de agente Ah pues me he equivocado Este es Este es Fer Como veis aquí está Fer El Perry Con esta de agente El Perry normal Y el Este quién es Este no era A ver dónde estás Aquí está Piñas Uff que susto me ha dado Bueno Este no se incluye Así que este Desaparece No te queremos ver Que tú no tienes Nada que ver aquí Dios Bueno como veis Aquí está el mod Está instalado correctamente Como veis pues Al darles pues No se buguea Entonces pues no No hay ningún bug Ni nada de eso Todo perfecto Bien Vamos a comprobar una cosa Quiero craftear una cosita ¿Dónde está? A ver si Las herramientas están por aquí Bueno parece que No están las herramientas Por aquí No aparecen En el modo Normal Bueno parece que no Pero bueno Como veis el mod está instalado Cortamente No hay lags No hay nada Va perfectamente Cada vez el mod está Añayendo cosas nuevas Hace tres días O cuatro Pues no había al Perry De agente Y ahora está Y nada más Espero que os haya gustado El mod Like Por favor Suscribiros Más cosas que hacéis Y nos vemos En nuestro próximo video de mods Adiós